Ahí está. ¿Dónde está? ¿Me olviden? Ahí está, arriba, ahí dice. Ahí es un padre de otra persona. Por ejemplo, ¿está bien? El profesor, yo la conozco. ¿Cómo va a estar bien? La vieja es la conozco. Cuando está subrayada la vieja, esto lo borra, esto lo borra, esto lo borra. Eso borra. El de arriba, no, eso no borra. El de arriba es la conozco. Y la pone a la vieja en la subraya y le va a sacar. Y aquí van a ver que la van a reconocer. Y también la conozco. Esa, dice ok. Esa puede moverla. Luego, no, no se vea. Y esa puede moverla junto a acá. Porque vamos a ponerla en el mismo sitio que el manual. Ya, póngala ahí. Correcto. Ahí era modificado. O sea, en vez de ir, será a mocear. Porque es otra cultura que ha sido más práctica. Ya. 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 No. Primero no. Primero va. Chequea. Primero va. Primero chequea. Si no sale mi error, ¿qué hace señorita? Lo salva, pero no lo salva como el exe, lo salva como el ojo. Estamos bien porque todos están aprendiendo la idea de que a todos aprendan. ¿Qué pasa con el rato mejor? ¿Qué pasa con el rato mejor? ¿Ya? Gracias. 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 Gracias.